Hemos visto esta actuación, esta performance de fallecidos por el trabajo que queréis representar con esto. Bueno, pues venimos a denunciar directamente las actuaciones de las mutuas, las facultades que el gobierno anterior del PP dio a las mutuas para eliminar paulatinamente el derecho a enfermar de la clase trabajadora y en definitiva con esta acción y con otras 14 que estamos desarrollando en toda Andalucía, venimos a mandar un mensaje claro a la clase política porque hay que derogar esto no solo por el derecho a enfermar de los trabajadores y trabajadoras sino porque también se está poniendo en cuestión la legitimidad de las actuaciones de los servicios públicos de salud cuando los médicos de familia, los médicos de cabecera, piden sus partes de baja porque consideran que hay dolencias o hay una rotura, hay enfermedades que son merecedoras de una incapacidad temporal y sin embargo las mutuas están recortando día a día el derecho a ponerse enfermos de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pedís entonces? ¿Una unificación de criterios? Pedimos la derogación de la ley de mutuas y de la ley de bonos que las mutuas se dediquen únicas y exclusivamente a dar la cobertura a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como estaban hasta antes de 2015 y que además dejen de lucrarse con dinero público como lo están haciendo. Estas mutuas se están aprovechando del dinero que ponemos los trabajadores y trabajadoras a través de nuestras nóminas y se están enriqueciendo con ello y eso venimos a pedir claramente que se deroguen esas leyes y que volvamos a ese estatus anterior donde la sanidad pública prime los dictámenes de los profesionales de la sanidad pública sobre lo que podemos llamar los mercenarios sanitarios que se han convertido en las mutuas.